¿Qué es la empresa de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? ¿Estás dispuesto a trabajar en lo que sea? Sí, le dije yo. Y con decirle que mi primer día de trabajo funcionó en esta pequeña caldera que está ahí, donde me tocó tirar leña durante ocho horas. Mi segundo día ya pasé al área de producción y el tercer día también. Entré el año 69, en la temporada verano, como receptor de leche. Ahí me llamaron el año 70, el primero de noviembre, ingresé a trabajar con los médicos veterinarios, porque yo venía de una escuela agrícola. Estuve cuatro años con ellos y como tenía un rato de espacio libre, digamos, sin tener mucho trabajo, le pedí al administrador si podría ir al laboratorio a aprender algo más, siempre con la inquietud de superarse. Me aceptó la proposición y fue así como fui aprendiendo. Me fui formando a Haya, como digo yo siempre, no fui a una universidad para estudiar tecnología en alimentos, sino que me formé así. Él era electricista 24-7, a la hora que lo llamaban, él tenía que venir a solucionar los problemas. Contra viento y marea, él tenía que estar aquí, trabajando, porque en ese tiempo era solamente el único electricista que había aquí en Nueva Brauna. No solamente él era electricista de lechera, sino que los pocos que tenían luz eléctrica también lo buscaban para sus instalaciones, sus nuevas instalaciones. Él instaló muchas cosas aquí en Brauna. Aquí donde estamos nosotros, había una caldera a petróleo que era una Johnstone, al lado ya había una caldera que ponía leño y la que estaba ahí también. Nosotros siempre rondábamos estas partes por la calorcita en el invierno y la noche, porque trabajábamos de noche y trabajábamos los dos turnos, o sea, habíamos tres turnos diarios. Un año yo tenía que cargar los camiones y destruirlos para Petruquén y concedió un malentendido. Me dijo un colega, oiga, ¿están listos los camiones? Entonces yo pensé que estaba listo para despecharlos. No, el camión estaba vacío, yo le dije al chofer, ¿está listo, señor chofer, así que se puede ir? Y se va el chofer a Petruquén y llega allá con su camión vacío. Entonces él se ría y me dijo, mi camión parecía caballo chúcaro, porque todas las cuestas en recta, ¿no? Lechera Azul, aparte de engrandecer el pueblo, también dio cabida a la formación de otras entidades, tanto poblacionales como el mismo cuerpo bombero. Por ejemplo, lechera a través de su departamento de personal, se consiguieron cupos para la vivienda en Puerto Barra, por ejemplo, la Vicente Perro Rosales, la Gretóa Colón, posteriormente, cuando se llama lo que fue la construcción de la población Santa Rosa, y, finalmente, la población bellavista. El año 92 compró una estela y ahí ya fue decaendo la fábrica porque ya empezó a despedir gente en cada tres años. El 93 despidió la mitad, el 96 nuevamente la otra mitad, el 99 otra mitad. Y al año 99 ahí yo fui el último que quedé, porque empezaron a llamar a toda la gente para hacer despedida y a esto me hice cargo de la oficina de jefe turno porque estaba solo yo. Entonces ya esperando, ¿qué pasaba? Y cuando ya no me llamaban, yo fui a conversar con mi jefe y le pregunté, bueno, ¿qué pasa por qué? ¿A qué hora me llaman? Entonces el jefe me dice, no, vaya a su oficina, ¿dónde estaban? Y espéreme ahí, que después de una hora, hora y media más o menos pasaría. Cuando llegan con un montón de candado en sus manos y me dicen, ya José Miguel, tú vas a cerrar la fábrica. Así que empezamos a ver la gente como iba desfilando, sacando sus cosas, algunos iban llorando, otros sigan contentos porque ya han terminado su ciclo, ya estaban por jubilarse. De la noche a la mañana que se cierra una planta muy grande, internacional, uno no logra entenderlo. Pero una vez que cerra la planta, nosotros seguimos trabajando porque seguimos cuidando los materiales que habían acá adentro. Me emocioné bastante cuando puse un pie al entrar el portón. Lechera del Sur hizo crecer Brauna porque sin ella, Brauna no sé si hubiese logrado crecer. Porque aquí pasaron generaciones y generaciones. Si bien es cierto que vivimos en la misma comunidad, pero allá no nos vemos porque desde que se cerró la empresa, prácticamente pasó a ser una ciudad dormitoria, o sea, hubo que reinventarse. Entonces toda esa gente está trabajando afuera. Entonces esta actividad, mucha, no llena de gozo, de alegría. Este es un patrimonio. Hay toda una historia, una historia muy bonita porque cuando uno la cuenta es como vivir el mundo de Bici y Paz porque el jefe a esta altura no nos cree. Cuando nosotros contamos todas las maravillas de esta empresa, es por eso que la llevamos tan adentro. Muchas familias encontraron la paz y la tranquilidad y la proyección para poder darle una estabilidad emocional, física y psicológicamente para los hijos. Que sepa la gente que viene que ahí existió una gran empresa con muchos trabajadores, una muy buena empresa y muy buena camaradería entre todos sus trabajadores. Todos, todos, toda mi familia tiene un vínculo con Lechera del Sur. Por eso es tan importante para nosotros que ojalá esto no se desarmara nunca, pero bueno, sé que cuesta mucho mantenerla, lograr a lo que se quiere llegar, pero Dios quiera que así sea.